Amor 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 Me pedí a Dios Que me diera felicidad Y Él Te trajo a mi vida Te amo ¡Hey! ¡Aquí está! ¡Otra vez! ¡Ratito y su grupo! ¡Excepción! ¡Del Amor! ¡Zapateo! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Así mi amor! Cuando yo te conocí Me enamoré yo de ti Ahora quiero decirte Que eres el amor de mi vida Cuando yo te conocí Me enamoré yo de ti Ahora quiero decirte Que eres el amor de mi vida Que se entere en todo el mundo Que yo te amo solo a ti Que se entere en tu familia Que eres mi vida, eres mi todo Que se entere en todo el mundo Que yo te amo solo a ti Que se entere en tu familia Que eres mi vida, eres mi todo Quiero que pasen los años Quiero que pasen los años Que siempre estemos juntos Porque con la ayuda de Dios Porque con la ayuda de Dios ¡Zapateo! 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 Que se entere en todo el mundo Que yo te amo solo a ti Que se entere en tu familia Que eres mi vida, eres mi todo Que se entere en todo el mundo Que yo te amo solo a ti Que se entere en tu familia Tres mil videos y todo Gracias por el apoyo incondicional A todas las fans en toda Sudamérica Y el mundo entero Un saludo cordial Para Paulina Coronado En Sucre Bolivia Chavina pues Chavina pues